Saludos amigos, buenas noches, aquí es tarde aquí estamos con las voces que le hicimos un swing tuning son voces en PA de un amigo de A de Zapata, Texas más queremos hacer el video este cortito para enseñar el sonido como quedó anteriormente habíamos puesto uno de como estaban las voces antes y este es el resultado ahora en swing tuning son voces 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí está el Spring Tuning Si necesitan una afinación llámenme ahí en mi profile aquí en YouTube mi número y todo para que me contacten y muchas gracias por ver mis videos. ¡Gracias! ¡Hasta pronto!